A como ando trabajando Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo De enemigos ni el gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada Será porque nada debo Así que yo nada temo Con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente Honrado y buen compañero Y que además soy sincero Demuestro ser caballero Hay mucha gente envidiosa Si ven que otro hace dinero Buscan luego tu amistad Y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna Otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte Y se van al agujero